Te ven esa noche, esa es la historia de cualquier estado técnico, de cualquier choco, de todos los sonidos, aquellos que no les gustan chambear, aquellos que se la pasan de fiesta en fiesta, de mujer en mujer, y se la pasan de vago si no quieren chambear. Escúchalo, qué bonita historia, se llama la historia de un vago, este es un estreno de los amigos de los Juniors Cumbia. Escúchala, báilala, gózala. Esta es la historia de cualquier estado técnico, de cualquier choco, de todos los sonidos, la historia de un vago. Sonidos, un candela. Conejo. Así como el pinche chalanillo que le gusta andar de vago. Con todos sus pollos. Vamos a bailar con sabor, escúchala. Venga los amores. Cumbia. Venga la historia de un vago. Este es el tema hasta el cielo para Miguel Martínez. El increíble. Increíble. Allá en el cielo. Como dice la banda. Que, 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 que. Vamos a bailar esta noche. Son los Julius Cumbia. Escúchala. Sabor. Llama a la historia de un vago, escúchala. Dema nuevo, disco nuevo. Dice. Venga la historia de un vago. Conejo. Y su estreno. Para la familia Gutiérrez Loranca. Dice. Dice. Este es la historia de un vago. ¿Qué le gustaba? ¿Qué les estaba tomando? Sobre odio y trabajo. La historia de los Caballitos Dorados. Unidos son candela. Esa brosa cumbia. Se levanta por las noches. Solo por ir a bailar. Dale, qué sabor. Esa noche. Dale con la voz de la tía. Y si no somos ladrones, mucho menos criminales. Somos los Caballitos Dorados, los auténticos originales. Este Chucky, Esteban, Chapi, Chapulín. Juanito Mixing, Kewuki. Los Cinos, Chalaniño, Conejo TV. Todos los Caballitos Dorados, carruseles anoche. Unidos son candela. Venga la historia de un vago. Qué bonita historia. Esa cerveza le hace un borracho, un vago total. Esa noche. Lleva la banda de Guadalupe, Victoria. Chelo, los acordeones, dice. Venga la historia de un vago. Y unos cumbias son candela. La señora Mariana. Vale, qué bonita empieza. Venga la historia de un vago. Vamos. Vamos a bailar. Buenas noches, San Otoño, Canoita. Échale sabor. Un oído son candela. Contigo. Ya nos agravaron las cámaras de Conejo TV. Aglicio, Puebla. Suscríbete a su canal de Conejo TV. ¿Qué las vas a subir o nada? Ah, si las subes. Vamos a bailar esa noche. Bienvenidos. Sonido son candela. Toma y se vuelve a tostar. Se levanta por las noches. Solo por ir a bailar. Sabó. Venga la juguera. Qué sabroso. Él es un vago. Fue bonito y se la pasa durmiendo y solo sale a bailar. ¿Cómo dice? Vive tomando cerveza, es un borracho, un vago total. Es su historia, Chalanillo. Es su historia. Dormiendo y solo sale a bailar. Es su historia. Vive tomando cerveza, es un borracho, un vago total. Dice. Él es un vago. Fue bonito y se la pasa durmiendo y solo sale a bailar. Vive tomando cerveza, es un borracho, un vago total. Venga la juguera. Sabroso, dice. Escúchala. Échale sabor. Dale cumbia. Venga la historia de un vago. San Antonio Canoita. Tema nuevo, disco nuevo. Juniors. Cumbia. Y el son candela. Sonido son candela. Suelta la dices. Vamos a bailar esta noche. Échale. Échale sabor. Échale sabor. Así. Vamos a bailar. Para que lo bailen la gente de Guadalupe Victoria. Allá nos acompaña. Para La Habana desde Neujalpa. Sabroso. 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 Él es un vago. Fue bonito y se la pasa durmiendo y solo sale a bailar. Ya se vas. Tú vive tomando cerveza, le es un borracho, un vago total. Ya se vas. Ya se vas. Sonido son candela. Tema nuevo, disco estreno en esta noche y en ese maravilloso programa super especial. Tema nuevo, disco estreno en esta noche y en ese maravilloso programa super especial.